Y en este viernes de lluvia en la capital de la provincia de Buenos Aires, decidimos recurrir a las fuentes. Por eso entrevistamos al subsecretario de gestión de riesgos de la Municipalidad de La Plata, Rodrigo Paez, que nos adelantó que se viene un fin de semana pasado por agua y que recién a partir del domingo, tal vez el lunes, pueda envolver las jornadas de sol en la ciudad de La Plata en este último mes completo que tiene el invierno. ¿Se calcula? ¿Tiene el cálculo ya hecho de cuánto cayó? Estamos en promedio en toda la ciudad, entre 10 y 12 milímetros al momento. Por ahí nos podemos encontrar, como hablamos fuera de cámara, con algún chaparroncito un poco más intenso, pero nada extraño por ahora. O sea, más o menos es un promedio que no amerita grandes preocupaciones, no sé si hay algún amigamiento puntual en alguna zona. Tal cual, por el momento nosotros sigamos en un nivel de riesgo verde, que es un nivel de riesgo leve, así que podemos, por ahora, trabajar con normalidad, obviamente con las medidas de prevención. Siempre le recordamos a los vecinos que evite sacar los residuos, que transite con cuidado, con las luces bajas encendidas, y bueno, respetando las distancias de Fernández. ¿Y la recomendación para las próximas horas? Mantenerse informado con los medios oficiales, Defensa Civil en el EFE en Twitter, Clima en el EFE en Twitter, y la página de la Municipalidad, que son, lo reitero, siempre son donde nosotros vamos cargando los datos. ¿Y más allá de esto, lo podés adelantar, qué se espera? Vamos a seguir con una jornada inestable todo el día, mañana a la mañana seguramente continuamos una parte también de la misma manera, y ya empieza a mejorar para el sábado, y el domingo podemos llegar a tener algún chaparroncito, pero nada. ¿Son horas inestables para recién una mejora en las condiciones del tiempo a partir del domingo a la tarde, noche o lunes? Sí, viene con un cambio de temperatura, pasamos de temperaturas un poco más cálidas, ahora un frente frío, va a bajar la temperatura en estos días, y bueno, por ahora nos mantenemos normales. ¿Es la típica tormenta de Santa Rosa o no estamos en tiempo todavía? No, todavía falta. Es a finales de agosto, ¿no? Hay que ver todavía. Gracias, eh. No, por favor. Gracias.